Anoche a las 10 de la noche yo volví a entrenar. Bueno, entré a mi barrio, a Las Delicias, en la calle principal. Se me acerca una moto, 110, Cape Libre, y me empieza a decir que frene. Yo venía en mi bici y bueno, yo me niego a frenar. Entonces se me cruza la moto al frente de la bici, se baja, eran dos, se baja la persona que venía atrás y me empieza a zamarrear. Yo de ahí me empiezo a agarrar de los pelos, entonces yo me bajo a la bici. Cuando me bajo a la bici me caigo al piso y se me cae la bici de arriba. Cuando se me cae la bici de arriba me decía que se la dé, yo me negaba. En ese momento saco un arma de la cintura y me apunta. Obviamente yo me dio miedo porque nunca había pasado por una situación así. Entonces yo en el momento le doy la bici. Yo miro la moto, miro si tenía patente, miro a estas personas y la persona se sube. Se sube a la moto y se van. ¿Qué pasó después? ¿Qué hiciste luego de que estas personas se fueron? Bueno, yo estaba a una cuadra y media de mi casa. Fui hasta mi casa, la avisé a mi familia y salimos a buscar. ¿Vos tenés algún dato? ¿Pudiste reconocer algún rasgo de la persona, de estos dos hombres? Sí, yo los conozco a las personas. ¿La ofrecían en el Facebook a la bici? ¿Vos pudiste advertir eso? Sí, yo hice una publicación donde pedía que compartieran para que no la compraran. Yo pedía recompensa. ¿Pero todavía no tenés ninguna novedad? No, todavía no. ¿Qué bicicleta es? ¿Qué características tiene? ¿Hacía mucho que la tenías? Es una bici rodada 29, OXEA, 2019. ¿Y la estabas pagando todavía? Sí, la estaba pagando. ¿Te faltan unas cuotas para terminar de pagar? Sí, porque yo estudio y a la vez estaba trabajando para pagar la bici.